Perfección, excelencia, todas estas palabras nos sirven. Pero para hablar del máximo nivel de acabado en un proyecto de construcción, debemos ponernos de acuerdo. El máximo nivel de acabado que se le puede dar a la placa de yeso laminado se llama Q4. El acabado Q4 nos aporta las mayores ventajas en luminosidad, planimetría y diseño. Es el acabado ideal para viviendas de alta calidad, grandes superficies, salas de exposiciones, tiendas y zonas comunes de edificios públicos o singulares. Por todo esto, es la base perfecta para la decoración de alta gama porque permite superficies sin marcas ni sombras. Además, otorga prestigio a todos los profesionales que intervienen en el proyecto. Como el arquitecto, que quiere un acabado perfecto donde su diseño se vea realzado. O el aparejador, que debe tener claro qué exigir durante la ejecución del proyecto. O el distribuidor, que puede ampliar su línea de negocio con nuevos productos específicos para acabados Q4. Y también el instalador, que encontrará una ventaja competitiva frente a otros profesionales que no estén cualificados para instalarlo. Así hasta llegar al cliente final y a todos los que disfruten de la experiencia de un espacio único. No importa que ellos no sepan cómo llamarlo, sin duda sabrán apreciarlo. Lo importante es que lo sepas tú, que eres un profesional y solo aspiras a lo mejor.